Así es el sonido que emite un pingüino. Suscríbete y comparte el video, y comenta si te gustan los pingüinos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sonido de un pingüino? El sonido de un pingüino es característico y varía según la especie y la situación. Por ejemplo para establecer el contacto y transmitir información en su colonia. Y este es el sonido de un pingüino.